La presentación de trabajos finales de graduación es una de esas actividades que representa un paso muy importante para los que se encuentran en esa etapa. Es por esto que la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UCR ideó crear una guía para realizar estas presentaciones de forma virtual, debido a las condiciones atípicas que vive la universidad. Resulta que al momento de que se nos indica desde el 20 de marzo que la universidad cierra de manera presencial todas sus oficinas y todas las unidades académicas, se nos quedó gente que ya estaba prácticamente lista para defender en las semanas siguientes, tanto del grado como del porgrado. Entonces empezamos a hacer las consultas con otras unidades académicas, con otros directores de escuela, al sistema de estudios de posgrado, a diferentes personas si habían tenido alguna experiencia en hacer defensas por medios virtuales o digitales. Lo que se hizo fue utilizar la guía ya existente para la modalidad presencial y se modificó a condiciones virtuales. Esto fue posible gracias al trabajo colaborativo entre la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y la Comisión de Maestría de esta escuela. Además, la guía fue tomada como base por la Vicerrectoría de Investigación para dar las directrices a todas las demás unidades académicas de cómo se deben hacer estas presentaciones virtuales. El señor asesor legal es quien se comunica con nosotros para indicarnos que el documento es un documento muy bien elaborado, está bien fundamentado, sustentado, bien estructurado y que más bien me llama para pedirme autorización de que nosotros, que ellos puedan citar y basarse los alineamientos ya de la Vicerrectoría en la propuesta que nosotros enviamos a revisión. Entonces, esa es, digamos, esa fue como la génesis de cómo la Vicerrectoría de Investigación logra hacer una publicación en la Gaceta Universitaria basándonos en la propuesta de alineamientos enviado por esta escuela. Esta guía detalla los procedimientos que se deben seguir antes, durante y después de cada presentación. Esta iniciativa se vuelve fundamental para aquellos estudiantes universitarios que se encuentran a pocos pasos de recibir un título universitario. Y el otro gran compromiso que hemos asumido es en ningún momento ser un obstáculo ni ponerle obstáculos a los estudiantes para que continúen con sus procesos académicos y sobre todo con con una etapa tan importante de la vida profesional de una persona que es hacer la defensa pública de su trabajo final de graduación, ya sea del grado o ya sea de universidad.